¿Quieres llevarte este Funko completamente gratis hasta la entrada de tu casa? Quédate hasta el final del video para saber cómo ganártelo. WandaVision será el primer proyecto que veamos de esta nueva alianza entre Marvel Studios y Disney+. El servicio de streaming tiene planes para sacar por lo menos 8 títulos confirmados, entre los que WandaVision resulta ser uno de los más llamativos. En este video hablaremos de todo lo que se sabe hasta el momento de la serie, mientras tratamos de contestar la pregunta de qué va a tratar WandaVision. ¡Comenzamos! Primero lo primero, ¿qué chingados es WandaVision? Pues bien, como tal no existe una historia en los cómics de Marvel que se titule WandaVision. Este proyecto será una producción completamente original que tomará inspiración de dos seres de cómics muy interesantes. La primera es House of M, una miniserie en la que tras perder la razón y todo control de sus poderes, Wanda crea una realidad donde los mutantes son los gobernantes de la humanidad. Aquí se demuestra el verdadero poder de la bruja escarlata, la cual si se lo propone, puede modificar las fibras de la realidad con tan solo pensarlo. Por otro lado, el segundo cómic del cual se tomará inspiración es The Vision de Tom King. Una aclamada serie de historietas, las cuales relatan cómo Vision, tras perder esa parte que lo hacía hasta cierto punto humano, crea una familia de androides muy similares a él para recuperar las emociones perdidas. Este último concepto podemos verlo plasmado a lo largo de todos los avances, pues en ellos podemos ver cómo se trata de adaptar la vida en los suburbios que busca Vision en los cómics a través de populares series de sitcom. Por lo tanto, tomando en cuenta ambas series de cómics, es casi seguro que esta será una fusión de las dos. La teoría más popular que circula en redes es que Wanda en su dolor tras la muerte de Vision, creará una especie de realidad alterna en la que este esté vivo. Esta teoría explicaría cómo es que podemos ver a Vision con vida y la razón por la cual constantemente existe un cambio en el entorno que envuelve a los personajes. En recientes entrevistas Elizabeth Olsen, ha declarado que en la serie veremos a una Wanda mucho más parecida a la de los cómics, la cual destaca por su dominio de la magia, la manipulación de la probabilidad y deformación de la realidad. Por lo que tomando todo esto en cuenta, el trasfondo que se tiene de House of M y que esta será coprotagonista de la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, es casi seguro que esta realidad en la que veamos a Wanda y Vision sea consecuencia de los poderes de la bruja o tal vez de una potencial amenaza mucho más grande. Ya que por lo visto en el tráiler, existe una tendencia por los personajes que rodean a los protagonistas de querer saber por qué no tienen hijos o cuándo los tendrán. En los cómics, Scarlet Witch estaba tan desesperada por tener hijos que usó sus poderes para crear dos niños a partir de fragmentos del alma de Mephisto, el demonio del universo Marvel. Sin embargo, cuando las almas de los gemelos fueron reabsorbidas por Mephisto, Wanda destruyó dichos fragmentos y esas almas reencarnaron en Wiccan y Speed, miembros de los Young Avengers y que básicamente son versiones jóvenes de Scarlet Witch y Quicksilver. Y aun cuando estos rumores no están 100% confirmados, un embarazo por parte de Wanda y la presencia de dos bebés es algo que veremos sin duda alguna a lo largo de la serie. Pero volviendo a nuestra teoría principal, es bastante probable que veamos realidades alternas en WandaVision o al menos algo parecido. Y es que en cierta parte del tráiler, podemos ver a Monica Rambeau ser lanzada fuera de una especie de cúpula la cual es resguardada por SWORD. Recordemos que Monica Rambeau en este punto del MCU ya es una mujer adulta que trabaja como agente de SWORD y esto podría significar que tras los estragos provocados por la inestabilidad emocional de la Bruja Escarlata, SWORD tenga que intervenir para contener sus poderes en este refugio y Monica sea la encargada de entrar a ver qué es lo que está sucediendo. Aunado a esto, se une al cast Catherine Hunt en la supuesta interpretación de Agatha Harkness, quien en los cómics es una distinguida bruja que ha fungido como mentora de Wanda en varias ocasiones. Aún se desconoce si es que esta será una villana, pero lo que sí queda claro es que será de vital importancia para la serie. A esta también se incorpora Evan Peters, a quienes muchos recordarán por ser Quicksilver en la saga de X-Men en un papel desconocido. Además de que regresan viejos personajes de películas pasadas, como Kat Dennings en su papel de Darcy Lewis y Randall Park como el agente Jimmy Woo. Ahora bien, la serie a diferencia de otras producciones de Marvel Televisión, sí formará parte del canon oficial del MCU. Como ya lo mencionamos antes, WandaVision estará directamente vinculada a la secuela de Doctor Strange, la cual al mismo tiempo estará conectada con la serie de Loki. Por lo que todo lo que veamos en esta serie impactará directamente en los demás proyectos de la fase 4. Sin embargo, ya se ha mencionado que esta la podrán disfrutar tanto los fans de antaño como los nuevos. Esto quiere decir que no necesitas saber cada minúsculo detalle de todo el universo Marvel para entender WandaVision, pero para quien sí sea realmente un fanático del MCU, habrá muchas sorpresas. WandaVision originalmente tenía planeado su estreno para diciembre de este año, pero recientemente se ha confirmado que ésta llegará el 15 de enero de 2021, siendo 2020 el primer año desde 2009 en el que no veamos ningún estreno de Marvel Studios en cine o televisión. La serie constará de 6 episodios de una hora aproximadamente y contará con el mismo presupuesto de una película de Marvel, por lo que podemos esperar ver una producción muy similar a las que hemos visto en salas, pero en formato de episodios semanales. Ahora sí, a lo que la mayoría vino. Así como lo hicimos con el video de The Falcon and the Winter Soldier, donde sorteamos un pop de Bucky, en esta ocasión regalaremos una figura de Wanda perteneciente a la línea de los 80 años de Marvel Comics. Y para ganártela es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es darle like a este video y suscribirte al canal. Una vez que hayas hecho esto, toma captura de pantalla de tus evidencias y mándalos junto con tu nombre completo al correo que está apareciendo en pantalla. Concursan solamente los estados de la República Mexicana y tienen hasta el lunes 23 de noviembre de 2020 a las 11.59 de la noche para participar. El día martes 24 de noviembre a través de mi cuenta de Instagram estaré realizando el sorteo completamente en vivo, así que ve a seguirme para que puedas llevarte este funko completamente gratis hasta la entrada de tu casa. Y amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Si fue así, les encargo nos regalen un like y compartan este video con alguien que sepan pueda gustarle. Ayúdenos a crecer la comunidad suscribiéndose y activando la campanita para no perderse de más contenido así y déjenos en los comentarios de qué otro tema les gustaría que habláramos en un siguiente video. Mi nombre es Salomón del Real y nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!